septiembre es un mes de transición está como colgado ahí entre el verano y el otoño bueno septiembre si es que está en el hemisferio norte pero pasa lo mismo con marzo si estás en el hemisferio sur se empieza a compartir como estas cualidades tanto del dosha pita como del dosha bata esto en realidad es como que ya empieza a notarse esta fluctuación la primera helada cuando llegue lo vamos a notar como un susto después de todo el calor del verano y a medida que el clima se vaya enfriando lo ideal es ir cambiando hacia alimentos que sean más astringentes es decir sustituir esas ensaladas por sopas por guisos por kicharis este famoso plato ayurvédico cosas como más calientes lo mejor es ir haciendo un cambio que sea paulatino poco a poco gradual porque así va a ser mucho más fácil para tu sistema referente a las bebidas pues una buena idea es volver a introducir o empezar a hacerlo la infusión de albahaca sagrada conocida como tulsi en la ayurveda para ayudar a calmar a bata durante este cambio de estación bata es el dosha que va a estar más presente durante el otoño así que si tienes bata predominante o si tienes un desequilibrio en bata sería muy interesante pues prestar atención a también a estas manifestaciones que puedes tener en cuanto a un desequilibrio durante toda la estación de otoño como aún estamos en esta transición aún hay días calurosos pero las noches ya son más frescas al igual que las mañanas podemos ir limpiando a este pita viejo acumulado del verano porque si no hacemos este paso ahora que es cuando toca luego podemos sentir pues desequilibrios arrastrados de pita entonces para asegurarnos de que pita está bien una manera sencilla es añadir muchas verduras amargas puedes apoyarte también tomando hierbas de esta característica como por ejemplo el diente de león cola de caballo que ambas rebajan mucho a pita también a cafa pero para bata no serían tan recomendables todos los amargos en general agravan a bata y para rebajar a este pita te recomiendo infusiones también de organic india que contiene seis plantas muy útiles entre ellas el bumi amalaki también el camel o el katuki que son súper amargas tienen un sabor bastante intenso de hecho lo suyo es no ponerle ningún edulcorante pero hay que ser muy valiente para esto todavía me acuerdo de la primera vez que tomé esta fusión de plantas que no pude acabarme la taza pero bueno ahora ya la considero incluso como una medicina para rebajar a pita y aún no se va acostumbrando también lleva cúrcuma lleva jengibre lleva albaca sagrada de la variedad Krishna y esto lo hace mucho más bebible también con lo cual es menos agravante de bata por lo que podría ser una muy buena combinación para las personas bata o con doble constitución como yo bata pita pita bata lo ideal es tomar estas hierbas ya sea la que te acabo de enseñar ahora mismo o la del diente de león o con la de caballo todos los días durante este mes porque de esta manera podremos rebajar esa acumulación de pita arrastrado desde el verano y también limpiar el hígado si las hierbas tan amargas pues no son mucho lo tuyo pues te recomendaría entonces tomar amalaki o amla o si no trífala todas las noches antes de acostarte esto también lo puedes tomar en cápsulas que es mucho más fácil y más cómodo de tomar dónde puedes encontrar todas estas hierbas y estas fórmulas bueno yo siempre te voy a recomendar que vayas a tu herbolario de confianza al herbolario que tienes ahí en tu barrio pero si no hay manera de pedirlos allí pues tienes dos opciones con descuentos por ejemplo el primero sería indiaveda.com que tienes un 5% de descuento si utilizas mi código de natur y la otra es iherb que también hacen envíos a todo el mundo con otro código de descuento un 5% en indiaveda solo hay envíos para españa pero bueno allí podrás proveerte entre una y otra de todo lo que necesitas para este mes y también para el resto de otoño que por cierto el día 5 empezamos un curso de guía de otoño y depuración con ayurveda de este mismo mes de septiembre las inscripciones ya están abiertas para que puedas empezar cuando quieras y allí veremos cómo seguir una dieta ayurvédica según tus doshas durante todo el otoño qué modificaciones puedes hacer para la depuración y las clases las tendrás tanto en audio como en vídeo para ver recetas descargables también tablas de alimentos para que puedas poner en la puerta de tu nevera y así no perderte y bueno y además veremos el otoño mes a mes tanto si estás en el hemisferio norte como si estás en el hemisferio sur si te quieres inscribir el curso cuesta 35 euros y tendrás acceso para toda la vida para toda la vida en el curso veremos también cosas como las que estamos tratando en este vídeo de hoy porque la intención también es que aprendas un poco sobre cómo es el otoño por qué se depura en otoño qué pasa con este vata por qué se agrava y que sepas también cómo estresa este cambio al dosha vata o a desequilibrios en vata si tienes la oportunidad de hacer panchakarma durante el otoño es el mejor momento ahora especialmente para quienes sufren de problemas relacionados con vata como por ejemplo estreñimiento dolor incomodidad problemas con todas las articulaciones desequilibrios del sistema nervioso y demás pero si no puedes acudir a ningún sitio para hacer panchakarma que sería la limpieza ayurvédica por excelencia entonces puedes aprender a hacer ciertas cosas desde casa esto lo veremos también en el curso o en otros artículos y recomendaciones que te voy a ir dando también dentro de Escuela Natur o dentro de este mismo canal como por ejemplo un automasaje a vianga que es masaje con aceite y esta práctica será particularmente útil durante el cambio de estación de verano a otoño puedes utilizar aceite de sésamo por ejemplo incidiendo en todas estas zonas donde a lo mejor tienes más dolores más molestias donde comienzan a aparecer estos desequilibrios y después puedes darte un baño de jengibre y bicarbonato de sodio en tu bañera dentro del blog tienes la receta casera para hacer este baño que también es depurativo la idea es ir haciendo un ajuste gradual de la dieta y también del estilo de vida para ir cambiando desde ese calor del verano hasta el otoño y disfrutar también pues un poquito de autocuidado hacer una transición correcta saludable entre estas dos estaciones es una muy buena ayuda para prevenir problemas que puedan ir surgiendo a medida que avanzamos en el otoño porque esto solo acaba de empezar si te interesa inscribirte al curso y conocer más puedes entrar en escuelanatur.com o ponerte en contacto conmigo escribiéndome a info.escuelanatur.com y como siempre si quieres una consultoría ayurvédica para conocer mejor tus biotipos en qué porcentajes se presentan tus doshas y además qué desequilibrios ayurvédicos puedes estar teniendo puedes reservar una cita conmigo y como he dicho esto no acaba aquí continuaremos con más contenido seguiremos hablando de esta nueva temporada que llega y espero que este vídeo les haya resultado muy útil Hari Om muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 Gracias por ver el video